No, no, pasaron tan rápido que me dijeron, mirá que a la medida ya pasaron. Me llamaron amigos y me dijeron, moco, estás pasando por la esquina de tu casa, ya pasaron. Pero que dispararon. Ahora, estoy viendo que alguien del programa sí se presentó a la mano. ¿En serio? Sí se presentó, ah, no dijeron nada. ¡Bomboncito, estás por ahí! ¡Monte! Mirálo, mirálo. Pero, a ese ritmo una manzana de correr. ¿Pero corrió los 42? No, no, 84 corrió. ¿Qué? Porque terminó, por eso llegó ahora, porque terminó y fui para casa yo corriendo. No. Que tenía que, sí, liquidarle al personal. ¿Iba con la guita todavía? ¿Iba con la guita? Fui a hacer los mandados, sí, iba con la plata en el short. Ah, en el short. Sí, en el short. Eran seis empleados. No. ¿Pero cuál, lo que tiene en el sótano o no? En el sótano. ¡Ay, qué horror! ¿Y qué, cómo? Usted cuando la corre, come sales, minerales, toma aguas especiales, chiques. Tengo que tirar, tengo que tirar. Diré que no va a subir, ¿eh? Tengo que tirar porque... Diré que se va a quedar ahí de tarde, graba la culpa. Tiene la pelvis, se le queda entumecida la pelvis y después no la... Esa vincha. Qué lindo la vincha, muy ochentoso, así con la vincha de esponja. A mí si no me anda la pelvis... Se complica. Se complica con Marta, sí, dígame. La camisa es dry fit, ¿no? Sí, dry fit. Dry fit. Estas son las mejores. ¿Cómo le fue con el tiempo? Monté, me tuvo en tiempo o no. No te trampira esto. ¿Cómo anduvo con el tiempo? No te trampira, no te dejen las alas. Esta mejor de... ¿Cuánto puso? Le preguntó Cata. ¿Cómo anduvo con el tiempo? Bien, bien, se está soleado, lindo. No, no, ¿cuánto tiempo puso? Tres horas, cuatro horas, cuánto puso. Yo hice el doble, porque yo fui a esta casa. Doble maratón, correcto. Yo terminaron en la Rambla. O sea que llegó a las ocho de la noche, más o menos. No, recién te llegó a las ocho de la noche. Ah, ahora. Ahora, ahora. Ese era el chiste, pero bueno. Claro, a mí se me cayó un poco el chiste cuando entré ahí, no tenía esto. Estaba caído el chiste. Monte, ¿cómo? Había que remontarlo. La gente se renueva. ¿Cómo tiene el estado físico, Monte? No, pero sí, estoy muy bien. Estoy muy bien. ¿Se preparó antes para correr? Sí, me preparé. ¿Cuánto entrenó? Y el día anterior. ¿Solo el día anterior? Hice lagartijas, tres lagartijas. Hice abdominales, 20. ¿Y ya está? ¿Con eso? Y ya está, con eso ya está. Demasiado. Ojo, estiro, ¿no? El hongo antes. Ah. Antes de comenzar. Y el hongo, lo estiro. Claro. Y estira. Y masajes, masajes por carrera, no. Kinesiología, claro. Tengo una masajista en casa. Tengo una masajista en casa. Tengo un sillón masajeador. Ajá. De 4.000 dólares. Qué placer. Es el mejor que hay acá en el mercado. Mira. Hay un enano adentro que te hace afinar. Ah, qué horror. ¿Cómo un enano? Que está en negro también. Ay, qué triste. ¿Qué dices? Y después... Tengo. Tengo la mejor masajista, quiropráctica. Ah, mirá. Y lumismática. Sí, hace... ¿Le hace piedras calientes y todo eso? Me tira piedras calientes por arriba. Claro. Las veces... ¿Te pone ventosas también? Me pone ahí y empieza a tirarme. No, qué... Joder, pagá, mi joder. Me dice. Hace tres meses que me está debiendo la piedra caliente y todo. Cuidado. Ah, esas piedras, barreta. Y me hace todo con ventosas. Ah, claro. Eso está bueno. Me pone ventosas. Ventosoterapia. Me pone vinchucas. ¿Eh? Sí, para purificar la sangre. Sanguijuelas. Sanguijuelas también. Sanguijuelas. Ay, todo eso. Entonces, yo ahí purifico la sangre. ¿Me entendés? Yo tengo sangre... ¿Tratamiento con plaquetas también? También, también. Todo plaquetas me pone. Digo, poneme todas las plaquetas aquí. ¿O sea que le chupan la sangre? No, 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 no. Ah, es un tratamiento. Claro, me renueva mi sangre. Se saca, se oxigena y se mueve. Exacto. Y a veces me hago transfusiones de otras personas. Ah. ¿Cómo? Esa está... Son técnicas. Está raro. O sea, está raro la cosa. Está raro, pero no sabíamos para dónde íbamos y bueno. Arrancamos para algún lado. Señores, Ministerio de Trabajo y Transporte y la ANP definen propuestas para portuarios, que están los muchachos de Montecón ahí, 400. Otra vez, Lío. Eh, 400 personas en Lío ahí por estos jalaces y soluciones. Van a tratar las soluciones. Manini Ríos, segundo congreso de Cabildo Abierto. Y Manini Ríos habló, dijo, con Cabildo Abierto ha nacido una esperanza. Bien, un congreso. Un solo Uruguay analiza convertirse en partido político. No, analiza no. Se van a presentar como partido político para el 2024. ¿Viste? Un solo Uruguay. Este, el presidente Luis Lacalle Pó, una noticia mala. Nunca están de acuerdo, siempre están de acuerdo. Bueno, el presidente lamentablemente se separó de Lorena Ponce de León, decidieron separarse. Esto pasó el viernes, como todos ustedes saben. ¿Usted trajo datos del tema? ¿Trajo datos del tema? Tengo unas cosas, tengo unas cosas que sucedieron. Con todo respeto, porque... Para mucha gente interesada. Con mucho respeto, porque esta no es una buena noticia, la separación de una pareja, de una familia. Bueno, si están más felices así, capaz que... No, sin duda, pero siempre en el momento te... Yo qué sé, vos conocés a alguien con su pareja y decís, qué lástima, además se hace años que estás. El presidente Luis Lacalle Pó y Lorena Ponce de León, casados del año 2000, decidieron separarse, informó al observador, pa, 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 y las portales, ta, 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 ta. Ahora, el asunto es que hubo políticos, por suerte, que en este momento se solidarizaron, y eso está bueno, que sea el partido que sea. Lo llamó Mujica, para ver qué iba a pasar con la huerta que tenía Loli en el fondo, porque claro, ¿ahora quién la va a regar? Me vas a decir que en la calle Pó va a salir con la regadera. Lo llamó Mujica y le dijo, este... Vos, que no se te vengan abajo la acelga y los rabanitos. Si querés te doy una mano, voy un par de veces por semana. Te riego, te planto los boñatos, lo que sé, y si querés, de paso, te llevo y plantamos unos cogollos que tengo. ¡No! Están de novela. Son de esos quincón. Viste que todos los cogollos tienen... ¡Ah! Lemon pie, pará. Pará, cogollo. ¿Eh? Viste que te dice, no, este es lemon pie. ¿Qué le dice? Todo tiene un loncoso. Una genética. ¿En serio? No tengo idea. No tengo idea. Pará, pará, no me mientas más. La noticia de la separación puso a varias pretendientes en alerta. Porque todos sabemos que la calle tiene una pinta bárbara y tiene mucho arrastre, vamos a decir así. Muchas pretendientes se pusieron... A la orden. A la orden. ¡Perdón! ¡Perdón! Me pareció que estaban hablando de mí. Soy una senadora de la República. Y además soy luisista. Bueno, el domingo el presidente fue a ver, como él siempre va con los hijos, a ver Boston River, a Boston River, contra River en las piedras. Contra, no, perdón, contra rentistas. Bueno, Boston River contra River. Fue vestido casual, ¿no? Casual, como se dice. Y lo vieron comiendo un chorizo al pan. Toda información relevante que cambia el rumbo del país. Claro. Claro, pero vos decís, no tiene nada que ver que coma un chorizo al pan. Tiene que ver. ¿Por qué? Es el primer indicio de que estás separado. Empezás a comer comida chatarra. Vamos arriba, Luis, vamos arriba, Loli. ¿Eh? Vamos arriba a todo el mundo. Hoy es el día mundial... Hoy es nueve... Hoy es el día mundial de los calcetines perdidos, de las medias perdidas. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! De las medias perdidas, nueve de mayo. ¡Qué calvario ese! No, es increíble. La palabra calcetín proviene del latín, calcia. Y a su vez de la palabra calcius, zapato. Que quiere decir zapato. Se estima que... ¿De qué te reíta la parte seria? En esto no había que reírse. Se estima que los primeros calcetines surgieron en el año 256 en Egipto. Mira. Dice que fabricaron dos pares. A la semana ya había una de cada una. En Egipto se cree que fueron abusidas las medias. Por los mismos extraterrestres que construyeron las pirámides. Todos se unen acá. Se concatena. Yo en mi casa... ¿A ustedes les pasa eso? A todos. ¿A quién no les va a pasar? ¿Quién se la comen? ¿Lava ropa, la media? No, sí. ¿Pero dónde? Porque vos mirás después y no están. No, tiene un ducto especial. Ah, para la media. Ah, sí. Los mismos que fabrican lavarropas son los que fabrican media. Entonces te hacen desaparecer para que... Hay una mafia de la media perdida. Hay una mafia. En todas las casas. Sí, en todas las casas. Todas. En mi casa tengo un cajón que es el triángulo de la Bermuda. Claro. Desaparece. Encuentre su par. Así que hoy es el día de ustedes. Mediacitas perdidas. Él tiene que tener un par solo y ahí ya se terminan los problemas. Claro. O te compras todas negra y blanca. Claro. Entonces ahí... Yo conozco gente que hace eso. De la misma forma y todo. Si vos ponés medias negras y blancas, apagás la luz, ¿no? Y tenés que elegir para sacar un par del mismo color. ¿Cuántas sacás? ¿Cuántas medias sacás? No entendí. ¿Cómo era? Sacás cuatro. Igual yo tampoco entiendo el chiste. Vamos a seguir por otro lado. Frutillita, por ejemplo. Él siempre saca su media naranja. ¿Se caen las medias? No, él saca su media naranja. ¿Se le caen las medias a vos? Se le caen las medias por la novia. Para que a la novia se le caen las medias. Conte, Joca se perdió que fue a cumpleaños de la novia. Frutillita nos da ese piso. No, yo estaba acá. Ah, bueno, pero no podemos ponerle... ¿Estabas? ¿Cómo vas a estar? Lu, no me fui hace dos meses. No, pensé que no estaba. Frutillita dice que pierde mucho los calzoncillos. Ah, caramba. Eso, bravo. ¿Cómo hacés vos para salir de tu casa y volver sin los calzoncillos? Vamos. Frutillita, mirá que hay cosas raras. ¿Cómo que lo pierde? Y lo pierde, Frutillita, es así. Y adentro de la casa también. Adentro de la casa también. No los encuentro. Frutillita entra en un lugar y sale por otro. Se va, se va. Es Drupi, él es Drupi. Tiene el pasaje secreto por la escenografía. Son como los hermanos de Lucía, son más de dos. Analiza el crear partido político en un solo Uruguay para las próximas elecciones. Un solo Uruguay partido político. Un nuevo partido político para competir en las elecciones. El partido no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha. Ahora, Montes se puede hacer su partido, porque usted dice que es un hombre de campo. Montes, está muy disperso. Lo noto disperso. ¿Sabés que la maratón le hizo mal? Bueno, no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, dijo Guillermo Franchi. Le preguntaron al dirigente si en este nuevo grupo se había estado reuniendo muy seguido para considerar el tema. Y él le dice, sí, cada tanto, cuatro por cuatro los reunimos. Porque vieron que jodan. Con todo cariño. Montes, como dijo Lucía, usted como es hombre de campo, capaz que también está... Claro, a mí me sirve. Me sirve. Van a cuidar sus intereses. Y porque acá dice, para ver su posible base electoral van a hacer un estudio de campo. Dice que ellos se consideran muy centrados, muy realistas, porque todos tienen los pies sobre la tierra. Muy bien. Muy bien. No, y ya me estoy pidiendo afiliaciones. En la música de Coco. Porque van a estar en la temática que uno... Digo, en la temática de campo, es lo que me interesa a mí. Ajá. Mi cabeza de ganado. No. Así que, bueno. Franchi, estoy ahí. No pasa pensando en el slogan y todas esas cosas. Sí. Podrías hacerle un jingle vos o algo, ¿no? Participar de alguna manera. Sí, 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 me gusta, me gusta. Un solo Uruguay, un solo Uruguay, para soñar, un solo Uruguay. Agado. ¿Qué? Después estás en ese y te cobran 8 mil millones de dólares. Ah, mirá lo que hizo Gonzalo Ponei. Ah, mirá lo que hizo. Un abrazo para Gonzalo. Salud, Gonzalo. Llevanme a hacer un jingle de eso, un canto ahí un poco. Aparejo como gaucho disfrazado. Alemania. Alemania, en un fallo considerado histórico, condena a la mujer que pinchaba los preservativos a su amante. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, no tiene bolletes. Pinchinati, encajaba a Pinchinati. Ay, qué horror. Y lo peor que se los pinchaba puesto, porque si fuera... ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Monte! ¡Ay, Monte! ¡Hablen con él! ¡Qué horror! Monte, ¿a usted le pasó alguna vez que le pinchara el globo o no? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Le pasó alguna vez? Dice, se pinchó el globo. Si me habrán pinchado el globo. Estoy preguntando si le pasó alguna vez que le pinchara el globo. Vino picante. Un tribunal, un tribunal de Biedefel, al oeste de Alemania. Estuvimos con los nietos ahí. Sí, claro. No me acordaba eso. En el festival de la cerveza. En el festival de la cerveza de Biedefel. Con razón no me acordaba yo. ¡Qué horror! Declaró a una mujer culpable de elección sexual. Y sí, es lógico. Claro, ¿cómo se lo hacía ella? Él venía, venía el amante. Iban a hacer, por supuesto, el acto amatorio. Y entonces, él decía, bueno, me voy a poner preservativo, lógicamente. Ella decía, agarrá los de la mesita de luz. No, yo traje, decía él. Los de la mesita de luz son mejores, le decía. Ellas vienen con gusto, frutillas, bananas. Y al final lo convencía que eran los que estaban pinchinati ahí. ¿Entendés? Entonces, en una, ella le pareció haber quedado embarazada. Era el amante de él. Sí. Era la novia. No, era el amante. Sí, era el amante, no, obvio. Los límites están muy confusos últimamente. Hay mucha porquería. ¡Ay, no! ¿Qué dice, Mont? No se respeta como antes. Antes no pasaba. No se respeta como a mí. Claro, no se respeta como a mí. Y al enterarse lo ocurrió... Ella, en una vez, pensó que estaba embarazada porque tuvo un atraso. Y entonces lo llamó y le dijo, mirá, estoy embarazada, me parece. Y es así, yo pinché los cosos. Ahí él se enteró y la denunció, ¿no? Honesta ella. Porque después... ¿Para qué le dijo? ¿Para qué le dijo? Era peor que la... ¿Para qué le dijo? En algún lado tenía que tener honestidad la mujer. El hombre radicó la denuncia. Y bueno, está. Y ahí la pusieron presa por eso, por agresión. ¿Por qué? ¿Por engaño? Sí, por agresión sexual. Se llama la... Les costó a los jueces encontrar un... Un término legal. Claro, un término legal para darle una pena porque no es tan claro. Entonces encontraron esa agresión sexual y bueno, tal, le metieron dos meses. Y esto yo lo vi en carnet propia. Ay, no, Monte, le iba a preguntar. No me animaba a preguntarle. Porque Diego te hizo la pregunta antes. Sí. Menos mal porque no quería llegar a esto. ¿Qué pasa? Yo, en mi juventud, no hace tanto, las chicas, lógicamente, querían casarse conmigo. Claro. Ellos hacían todo tipo de artilugios. Digo, porque yo soy un hombre de pelo en pecho, ustedes saben. Y a las mujeres les gusta mucho descansar sobre el pecho del hombre. Sobre el matorral. El colchón. Sobre el matorral. Les gusta porque les da seguridad eso. No como los hombres que son lampiños que vos decís que es un niño, es un indio. No. Entonces, pelo, pecho, ayuda mucho. Y más la forma de ser, y bueno, lo agradable que soy. Y el poder adquisitivo también ayuda. No es lo mismo ir en el fitito tuyo que aparecer en un Audi a buscar la chica. Y entonces me pinchaban mucho los... Ah, ¿y no lo llevaba usted? ¿Dejaba que se lo diera? No, no, no. Yo, una chica, te voy a contar cómo hacía yo. Me lo hacía. Entonces, claro. Pero yo no me lo ponía, le engañaba a ella. Agarraba el de la mesita de luz, pero me ponía el que llevaba yo. Ah. Ah, pa. ¿Entendés? Con esa chica tuve cuatro hijos. No. ¿Qué pasa? Estaban vencidos los mismos. No. Era el almacenero, el pocho. Pero qué. Él tenía uno de 120 pesos y otro de 50. Ah, y compraba el carajo. Y entonces me decía, mirá, estos son brazos ya. Y yo para ahorrar, ¿entendés? Le compraba... Alto consumo. ¿Sabés el presupuesto de preservativo que tenía yo de joven? Yo hoy gasto 22 mil pesos de preservativo. Entonces, bueno, yo lo llevaba a Monta Inteligencia y ahí me... Ya. Bueno. ¡Vamos! ¡Qué linda canción esta! Versión de Mercury, ¿no, Rodríguez? María Creusa. María María Mercury. Porque tenemos la otra de María Betaña, tenemos, ¿no? La de Creusa. Muchas, muchas versiones. Bosé abusó. Brasileño experto en dejar el muerto en restaurantes, cayó al no escarmentar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Dejaba el muerto en los restaurantes. Eso que vas y te vas sin pagar. Ah. En el barrio no. Tenía códigos. ¿En el qué? En el baño no. No, no, no. 40 lugares ya había hecho lo mismo hasta que lo agarraron. Este, según la información de... Este, Pamponet, era el apellido del tipo, y sus acompañantes disfrutaron de una pípera cena regada con champán, whisky, licores. De acuerdo con un plan preestablecido, los comensales se fueron ausentando uno por uno. ¡Eh, me tengo que ir! ¡Dejé! ¡Dejé la comida en un fad! Iba diciendo de aú, ¡eh, tengo que ir a separar ropa blanca de color, ya vengo! Y ahí quedaba solo Pamponet. ¿Este, cómo es? Pamponet. Pamponet, quedaba solo. Claro. Pamponet, que puso en marcha su número teatral cuando quedó solo y con gran espabiento fingió sentirse muy enfermo. Venía los mozos el último que... ¡Estoy enfermo, duele el estómago! ¡Tengo incósto, no caspo! Era pastor también el hombre. Sí, tenía dos profesiones que coincidían. ¡No, qué burro! ¡Durísimo! No, no todos los pastores. No, no. No todos los pastores. Algunos, señores. Pero algunos que son... ¡Odio! Bueno, personal médico más cercano era el de una ambulancia de cuerpo de bomberos quienes luego de revisar al paciente contrataron que su única dolencia era el descaro. ¡Me grajo! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! 41 veces antes en diferentes estados había hecho la cosa el tipo. ¡Qué sabandija! Bueno. Los bomberos llamaron a la policía militar. ¿Qué es buchón el bombero? Es tipo buchón con el bombero. ¿Por qué? Hay que llamar a la policía militar. Y el falso enfermo fue arrestado. Ahí se le terminaron las pavadas al que dejaba a los muertos en los retornados. ¿No lo hicieron? ¿Nunca hicieron eso? Vamos. Vamos a sincerarnos. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Cómo? De dejar el muerto ahí e irse sin pagar. ¿Alguien? ¿De acá nadie lo hizo nunca? No. ¿Nadie? No. Me muero. ¿Solo nunca? ¿En el río nunca comiste un parú y saliste corriendo con Julio? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Un abrazo a Julio y Alonso, ¿eh? Siempre nos mira. No, no sé si nos mira. Ayer salió una nota de Julio en El País. Bueno, yo lo que hago muchas veces, yo lo he hecho. Y lo hago muchas veces. ¡Ay, pero sí! No, pero no está mal eso. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Es folclórico. Es parte del folclórico. No, no digas eso. Apología. Estás haciendo apología del delito. Yo voy con amigos. Es como una diversión de nenes ricos, me parece. Ah, me ahorro. ¿Sabés cuánto me ahorro? Entonces, claro, tomamos, comemos, pa, pa, pa. Cuando viene el mozo, le digo, a cobrar, le digo, ¿te das cuenta quién soy, no? No. Bueno, Montelongo, le digo, el del 12, el que dice la mañana de las pavadas. El que dice la boludez de mañana. Incluso me llevo los netes y la gorra. Yo viene y ahí me pongo, me llevo una camisa y le digo, el monte. Este, yo le digo, el bombocito de Cuca. Y ahí el tipo, ah, puede ser, llama a otro, sí, es de Montelongo, no sé qué. Sí, sí, ahora me acordé, sí, Montelongo. Bueno, le digo, como usted sabe, todo lo de televisión lo paga producción. Después viene el pano de otro a pagar. Entonces estamos haciendo un programa y es un catering de producción. No. Bueno, perfecto. Y ahí le paso el número de Carla, Carla Costa. ¡Ay, no! ¿Y qué dijo Carlita? No sé, pero ¿ustedes vieron alguna vez que a alguien le sacaron un peso a producción? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No te puse! ¡Andá a sacarle un peso a Carlita! ¡Andá a sacarle un peso a Carlita! ¡Y a un diente antes de hacerte un peso! ¡6.000 pesos hace como dos años! ¡Páguenmelo! ¡Páguenmelón! ¡Ya matamos!